Bueno, empiezo que soy Deadpool, hijo de puta, el primero en rechazar la muerte Así que si quiero como le juego, es como mi jefe te gana y te deja ciego Tus tenis tan buenos, más bien tus zapatos, pero la bota con casquillo te vuela entero Habla de morir este oponente, yo tengo vida eterna, se lo confieso a la gente Porque un día invité a cenar a la muerte, como la dejé plantada, ella ya no quiere verme Hijo de tu puta madre, ¿qué va a decir? Habla de mis tenis a la hora de tirar fría Yo mis tenis los puedo construir, pero me los compré yo, nadie me tuvo que patrocinar aquí Nadie me tuvo que patrocinar como llega, tengo puro estilo que llega a las estrellas Rechazaste a la muerte, estuvo buena, la despedicaste pues yo me casé con ella Como yo le pego de más, hijo de puta, yo te gano porque eres un bestial Así que atento que le meto con un verso genial, porque soy bestia aliento a un lado A mí me pueden cerrar, te pueden cerrar, es obvio Entonces de eso de casar, busca tu patrimonio, tú te casaste, es obvio Yo me divorché del sueño, en camas de matrimonio Entonces, ¿qué me va a contar? Habla del sueño y de veces en verdad es de mierda En serio, tú eres una bestia, más bien eres riñón, ya te saqué la piedra Última vuelta Porque sabemos cómo se da, ya me sacaste la piedra, eso estuvo genial Pero la verdad que eso no emociona, si tengo la piedra hijo de perra porque me tomo coronas Así que, como yo le meto todo mi estilo que me sale tan completo Rechazaste el sueño, pero yo te jodo Rechazaste el sueño, pero no al fin, lo hiciste cual Frodo Lo hiciste cual Frodo, carnal Entonces este rapero que me va a querer hablar Siempre te salen gaños a la hora de rapear Así que Valentín, por favor vete ya Entonces, ¿qué me va a contar? Yo sigo así, haciendo el free, soltando toda la shit Tú eres el gallo encima de este beat Aunque tú no te quieras, yo te quiero así Abrazo, 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 porque lo quieres Ey, ey, si se la vamos en 3, 2, 1 Raga, tú eres bueno en la improvisación Tenías potencial para ser un campeón Pero es una promesa falta, lo entiendes maricón Y hay otra promesa, cuando otro les cae mejor Cuando otro tan solo, que les cae mejor Yo no me le caería bien, inclusive hasta peor Mi decisión no era caerles bien Solo que me cayera bien, mi puto hip hop Tu puto hip hop Pana, yo les caigo bien y ni siquiera hago nada Tú eras una promesa, en serio mi pana Y las promesas no se cumplen cuando vienen De un hombre sin palabras Levante la mano a quien le prometí Que yo iba a campeonar arriba de este beat Levante la mano quien dije que iba a ir así Yo solamente rapié y solo la discutí Solo la discutí, en serio Entonces, ¿por qué te estás contradiciendo? Me prometiste salir campeón en este evento Y aunque no lo hiciste, estoy orgulloso por tu esfuerzo Exacto, desorgullaste ya todo mi esfuerzo Porque le he metido empeño y le he metido huevos Yo también estoy valorando todo tu sueño Pero lo hago tan solo para que no sigas durmiendo Última vuelta No sigas durmiendo, eso no me molesta Entonces ya veo que a ti si te cuesta Le pones huevos, no me molesta Como yo traigo los tacos, me he posicionado en la cresta No dijo nada, pero como le dijo Me dijo, soy el gallo, solo me matan mis primos Pero bueno, sabe como si quiero le damos ¿Para qué continuar si a Shannon ya le ganamos? ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Decisión de los jueces, me ayudan en 3, 2, 1 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Párame de acá!